Nos encontramos con el señor Darío Agostino, titular de Master Digital Ediciones, que nos va a hablar de las novedades de la editorial del mes de septiembre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aprovechando este campeonato centro-sudamericano, la verdad que hemos preparado bastante material, que son novedades del mes de septiembre. Fundamentalmente estamos haciendo un lanzamiento del nuevo libro del maestro Batrano, un libro que contiene todas las formas de GUPS, desde cinturón blanco a punta negra, un trabajo con muchísima investigación, cuadro por cuadro, un trabajo excelente. Tenemos también la novedad del libro de rotura del maestro Jorge Condomi, que explica las cinco roturas de potencia, y la verdad que estamos muy felices y orgullosos de este ejemplar, porque la verdad que es el primer libro de rotura de la historia del taekwondo, y estamos muy felices de poder publicar este material. Y después también tenemos una línea de productos de Fabián Izquierdo, que son libros que están, como ya sabemos, libros dirigidos a los chicos, a los más pequeñitos, materiales que tienen que ver con lo lúdico, materiales que tienen que ver con lo pedagógico, y bueno, toda la colección. También continuamos con los libros de Luciano Iriarte, Un día en la eternidad y Cuento de la eternidad, en las versiones nuevas, y también tenemos una novedad, que es el cuaderno del instructor, del maestro Eduardo Barile, con la edición ya 2020. Son, la verdad que, todas novedades del mes de septiembre, que gracias a Dios pudimos llegar y presentar para este torneo sudamericano. Y para el mes de diciembre vamos a estar publicando el primer libro de psicología deportiva aplicada al taekwondo ITF, del licenciado Adrián Sulberti, que fue el preparador físico de la selección argentina. Así que bueno, tenemos material de sobra para poder presentar en estos meses.